Seguimos reaccionando y hoy le traemos otro tema de Maluma, Octavio Cuadras y Grupo Marca Registrada. Se llama Blin Blin la canción. Vamos a ver, tú tienes que hacer un reggaetón, vamos a ver. Reggaetón, tú crees. Mira. Maluma, ven aquí. Oh, oh. ¿Eh? Pero ven acá. ¿Cómo es reggaetón? ¿Qué es lo que tú dijiste? No, pues por el tístulo. No, pero ahora vemos que la cosa va bien. Uy. Ando con mi gente en la blindada. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que soy norteño. ¡Ey! Norteño es. Me gusta ese picantico de esa música ahí. Pero claro, mi hermano. Es bailable, bailable. Yo le quiero escuchar a Maluma cuando él venga. Vamos, vamos a bailarlo. Granada, soy el rey de Medellín. Oye. Se está buscando unos pesos, Maluma, en México. Sí. Porque viste que grabó con Fuerza Rígida. Sí. Después grabó con Garín León. Sí. Se está buscando una moña en México, ¿eh? No es tonto, ¿eh? Es que sabe que se pegue en México y se pegue en el mundo. Esa productora es que se pegue en México, ya. Oye, ahí hay gente, nada, para irle a pasar a todo el mundo. Ahí hay mucha gente ahí apoyándose. ¿Qué te va pareciendo hasta ahora la canción? No, 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 la canción que estoy escuchando estoy bien. Estoy escuchando un palo, ¿eh? Un palo, es un palo. Ya. Ey, pero tú dices que eso es norteño. Yo soy norteño con urbano porque ahí le meten como jipague. Tiene como una base urbana. Claro, todo tiene que tener urbano hoy en día para poder pegar. Pero estás contagioso, Rimo. Pero claro que estás. Estoy norteño contagioso, sí. Bailando lo que duro es. ¿Tú lo bailas? Ay, yo. Dale, chica. ¿Cómo vas a hacer? ¿Eh? ¿Aquí? Sí, dale. Coge cámara, cámara tele, cógelo ahí, dale. Vámonos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Yo bailo de todo. A ti te deben meter preso por ese baile. No, no, yo bailo de todo. ¿Tú no viste a Maluma bailando atrás de ti? Oye, no, pero Maluma no baila como yo. Mejor. Maluma lo que está bueno. Ay. Maluma, Maluma no baila nada. Se marca registrada con Pogtayos cuadraciaco. Tengo bien perdida la mirada y nadie me... Sí, está bien, está bonito. Muy trabajada la voz. Está bonita, está bonito. Eso está bien. Está bien. Mira la información del tema aquí en la plataforma. Lo único que me gusta, hay una cosa que no me gusta del tema. Dime. Tu baile. Pero así es que ese baile no teño, no lo busca entonces. ¿Qué? No lo busca, así es que ese baile no teño. Y justo con una mujer cuando tú ves. ¿Tú bailas con una mujer? No, no, así es que ese baile no lo... Dime, dame los datos de cosas. Vamos a ver el tema. Mira, muchachos. Dime. Bueno, el tema salió el 8 de febrero y cuenta con 1.700.000 views de visitas en la plataforma de Joystools. ¿Y en qué canal te subió? ¿De quién? En el canal de La Mona. No, en el canal de Maluma. Maluma. Claro, porque ellos tienen que dárselo en el canal de Maluma porque es el canal que está más activo. El canal de Fuerza Registrada no tiene tanto actividad porque ellos no son, por decirte, mundialmente, ¿me entiendes? Claro. O sea, no son más comerciales. No es que no son buenos, sino que no son más comerciales, no son tan comerciales. Yo, oye, dice aquí, oye. ¿Qué dice qué? Eso no lo dice ahí. Es que la gente relaja demasiado. ¿Qué dice ahí? Yo rechazo los comentarios así. No los leas. No, nada más de los importantes. Es lo importante. Dice aquí. Espérate. Oye este chen. Dice aquí. México llegando a todo el mundo con su estilo único. Wow, qué diferencia es escuchar buena calidad. Es un buen comentario. Dice aquí. Eso es todo de Octavio Cuadra y marca registrada. Poniendo a México en lo más alto. Gracias. Excelente colaboración. Pero gracias a la Maluma también, Bárbara. Lo que dicen ellos, poniendo a México en lo más alto cuando hacen esa colaboración. Maluma el nombre. Maluma, baby. Oh. También te crees Maluma. Lo que nunca falla, Maluma. Y una colaboración con México. Mundial. Bien. Está bueno. Hay mucho comentario positivo y eso es lo importante, señores. Hay que apoyar a los artistas. Maluma. Claro, Maluma. Apoyen a Fuerza Registrada también. Apoyenlo. Vamos allá. Y apoyen a LPM Radio también. Sí. Si alguien de los que está viendo este video está reacción, yo quiero que me diga, que me describa. ¿Qué quiere decir? Que las vacas son de Benjamín. De Benjamín. Sí. Benjamín se llama el dueño de la vaca. Oh, el dueño de la vaca. Sí. Benjamín es el dinero. Aquí en Estados Unidos se llama Benjamín al dinero. Sí, pero también Benjamín en español. En español también Benjamín. Pero entonces, ¿quiénes son las vacas? La paca. Oh, es la paca. La paca. Yo te dije, las pacas son de Benjamín. Las pacas son de Benjamín. Ey, ya no. No tienen que explicarme nada si las pacas son de Benjamín. Benjamín es primo hermano mío. A los hombres le exhorto a que vean el video solo, no vean con las mujeres. ¿Por qué? No, porque fácilmente se llega un peco de zombi en ese video de un hombre. Oye, durísimo, oíste. Así que. No, porque eso reciba de motivación también. ¿A quién? A usted que tenga su mujer al lado. Hay mujeres que no tienen motivación, eh. Si usted tiene su mujer al lado y su mujer le gusta algunos retosquitos, usted dice que me gustaría que te pareciera a esa que está ahí. Ay, Dios. Y viene y te ríe así al otro día. Ay, sin dientes. ¿Qué pasa, Beto? Oye. ¡Otro palo! ¡Otro palo es que es! Maluma, baby. Ey, pues la policía que llegó, ¿no será policía? Ah, no, vámonos. Claro, porque la pacas fue para la casa de Benjamín. No, no, vámonos. No, no, vámonos. No, no, vámonos. No, vámonos.